La producción general de nuestro programa decidió hacer algo diferente, irnos a otro lugar. Y aquí estamos, en el municipio de Constanza, en un lugar que tiene mucho que aprender, mucho que enseñarnos. Y nosotros complacidos con tantas atenciones que nos ha brindado la gente de este pueblo. Hoy, en este momento, nos encontramos en la residencia del señor Teruki Waqi, de quien aprenderemos muchísimas cosas. Y desde aquí, haremos nuestro programa Odil en la crónica semanal. También tendremos a Anderson Almonte con su segmento, a Noah Ceballos y, por supuesto, a nuestro productor general Félix Corona con sus segmentos especiales, como siempre. Señores, les invito a que disfruten esta entrega especial, donde nos trasladamos hasta Constanza, para llevarle a ustedes una producción con mucha calidad, con mucho cariño, con mucho esplendor y con una gran novedad de un pueblo que cada día crece más desde su entorno. Ellos saben hacer de todo un poco y nosotros vamos a aprender un poquito de ellos en este día. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del Sistema Educativo Dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do Por la calidad integral del Sistema Educativo. Ministerio de Educación Agradecer a Dios porque nos permite estar en este entorno tan natural, esta belleza que nos engalana en este día. Pero también agradecer a quien me ha puesto tan bella, una mujer de Constanza. Ella se llama Estela Makeup. Tiene su empresa, Estela Makeup. Le damos las gracias por este maquillaje que nos ha hecho. Tengo su teléfono aquí. Por si usted viene a Constanza, La Vega o Jarabacoa, comuníquese con Estela Makeup en el 849-276-5649. Ella es Estela Makeup que nos ha puesto así de bella. Y mi vestuario, por supuesto, gracias a Noa Ceballos de Tienda Noa, Noa Tienda y Maquillaje, que nos puso así de hermosa. Y nos encontramos en el escenario del momento, que es en el hogar del señor Teruki Waqi, que nos va a hablar en este día de muchísimas cosas. Empezaremos de cero. Vamos a conocerlo. Vamos a ver qué cosas tenemos que conocer de su entorno, de sus orígenes y de cómo llegó a este pueblo tan hermoso que se llama Constanza en República Dominicana. Gracias Teruki por recibirnos en su hogar. Bienvenidos a nuestro programa Odile en la Crónica Semanal. Gracias, bienvenido a ustedes a mi hogar también. Primeramente, Teruki, los japoneses, a nivel nacional, en República Dominicana, tenemos en cada lugar un poquito de ellos. Pero aquí en Constanza, ustedes también tienen una colonia, incluso una colonia japonesa, según tengo entendido, según uno lee y escucha. Para empezar, quisiéramos saber sobre sus orígenes. ¿Cómo llegó aquí? ¿De dónde vino? ¿Cuándo vino? Y todo eso. La colonia japonesa de Constanza llegó el 2 de octubre de 1956. En ese entonces yo solamente tenía un año y medio. Mis padres salieron del sur del Japón, de la provincia de Kagoshima. Entonces llegamos bajo un contrato con el gobierno de entonces del presidente Trujillo y llegamos como colonos agrícolas aquí a Constanza, directamente. ¿Y sabe por qué? O sea, ¿decidieron venir por algún caso en especial o solamente porque Trujillo le dio, le abrió las puertas? Bueno, sí, porque en la posguerra ya Japón estaba en una situación muy crítica económicamente. Entonces buscando nuevos horizontes se estaba investigando a qué lugar se podía emigrar. Y mis padres encontraron una información de que la República Dominicana había oportunidad de venir aquí al país. Entonces ellos decidieron y escogieron a este país. ¿Y específicamente Constanza? No, eso fue prácticamente un sorteo. Háblanos de ese sorteo. Sí, porque había en diferentes regiones del país, como Dajabón, Dubergé, Agua Negra, Neiva, Constanza y Jarabacoa. Pero este, Constanza y Jarabacoa fueron los lugares más privilegiados para los inmigrantes japoneses. Porque los demás lugares eran lugares bastante inhóspitos, calurosos, con muchos mosquitos, enfermedades. Sin embargo, este era un lugar maravilloso, ¿no? Diríamos, un paraíso. Y en el sorteo nos tocó Constanza. Se sacaron ese bolito. Nos sacamos la lotería. Entonces, diciéndome usted que llegó aquí cuando tenía un año y menos de dos años de edad, ¿podríamos pensar que usted habla perfectamente el japonés? Entonces habla dos idiomas, el español también. ¿Es así o...? No, es todo lo contrario. Yo aprendí naturalmente con esa edad hablar español, porque aprendí a hablar aquí en el país. En el caso mío particular, no aprendí mucho japonés, porque mis padres, para aprender español, querían que nosotros le habláramos en español. El japonés yo lo domino muy poco, realmente. Y desde que llegó a Constanza, con sus padres a esa edad, a la fecha, ¿cuáles cambios han habido, cuál ha sido la trascendencia de esa llegada de ustedes hasta este lugar llamado Constanza? ¿Usted dice el cambio? Exacto, desde que llegaron hasta la fecha, hasta donde estábamos. Bueno. Drástico. Sí, bastante drástico. Porque aquella época era una época bastante convulsa. En la época que llegamos todavía estaba el presidente Trujillo. Pero a raíz del tiranicidio, el país políticamente estaba muy convulsionado. Y la mayoría de los japoneses se fueron del país en ese entonces. Pero nosotros nos quedamos, y gracias a Dios hoy día todo el mundo está más o menos estable. Y hemos visto que el país y el mismo municipio de Constanza ha progresado muchísimo. Hay un cambio dramático desde aquello entonces. ¿Qué aportes ha hecho la colonia japonesa a República Dominicana, sobre todo y muy especialmente desde Constanza? Bueno, nosotros vinimos como colonia agrícola. Y como éramos horticultores, dejamos ya una herencia en el pueblo de Constanza, en el municipio de Constanza. Que hoy día muchas familias viven de esta horticultura. Aprendieron los primeros pasos con nosotros. Principalmente en los cultivos de los vegetales que no eran tradicionales en el consumo de este país. ¿Cómo cuáles? Bueno, están por ejemplo el brócoli, los diferentes tipos de coles, nabos, repollo chino, tomates. Y así hay un sinnúmero de vegetales que no se conocían aquí. Realmente estamos a la espalda de toda lo que es una plantación agrícola. Aquí hay frutas. Bueno, usted podría decirnos mejor, ¿qué es todo lo que tenemos aquí a nuestra espalda? Bueno, en el caso particular mío, solamente me dedico al cultivo de flores y follaje. Las frutas que se ven, eso es solamente plantas que tenemos en el patio para consumo de la familia y para los amigos. Pero lo demás todo es para follaje cortado y flores cortadas. O sea, que usted se dedica a lo que tiene que ver con las flores solamente. O sea, ese es su negocio. Solamente, correcto. Así es. Entonces, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿qué se hace? ¿Cuál es el proceso? Bueno, tenemos un almacén de despacho al por mayor en Santo Domingo y también tenemos una tienda, una florería, donde hacemos arreglos florales allá y vendemos en Santo Domingo. Muy bien. Nosotros realmente nos llamó mucho la atención que cuando llegamos a su casa todo es natural, hay una belleza exuberante, tanto de flores, de vegetales, todo esto. ¿Su familia que vive aquí con usted? Actualmente mi madre, mi hermana y una sobrina. Entonces, cuando usted creció aquí, todo eso, ¿se casó con una japonesa o con una dominicana? No, a los 21 años me casé con una dominicana. Y cuéntenos de la experiencia. Muy bueno, muy bueno. Porque realmente, gracias a Dios, nosotros nos integramos a la sociedad dominicana. Y como nos recibieron también, casi la mayoría de los jóvenes de mi edad se casaron con dominicanas. ¿Sabemos de una...? ¿Y cuántos hijos tuvo antes de que pasara una pregunta? Buena pregunta. Cinco hijos varones tengo. Cinco hijos. Qué bien. Usted ahí se nos pareció un poco a los dominicanos, que tenemos muchos hijos. Así mismo es. ¿Ustedes los japoneses también? No, porque en el caso mío solamente somos mi hermana y yo. O sea, eso es algo que viene de su cultura. Sí, así es. ¿Por qué? Bueno, yo diría que no podría tener una explicación, lo siento. Bueno, entonces, ¿sus hijos, sus cinco hijos, dónde viven? La mayoría en Santo Domingo. Hay uno que vive en Japón y el mayor trabaja conmigo aquí en Constanza. Háblanos del Festival del Cerezo, que tenemos entendido que ustedes tienen una participación significativa en esta actividad. Sí, mire, el Festival del Cerezo era una actividad sumamente interesante. Lamentablemente tuvimos que abandonarlo. Pero eso era una idea... ¿En qué consistía? Mire, hace varios años yo traje algunas plantas de San Pablo, Brasil. Aunque el Cerezo es el Sakura, es originario del Japón, los japoneses de Brasil lo habían llevado para allá. Y de allá yo lo traje aquí a Constanza. Y entonces, por idea del embajador del Japón de esa época, él propuso hacer el Festival del Cerezo aquí en Constanza. Y empezamos con esa actividad que se hizo bastante bien los primeros años. ¿Cuántos años, Udo? Hicimos cinco festivales, sí. Muy interesante. Señores, aquí se hacen muchísimas actividades importantes. A este lugar viene muchísima gente de todos los lugares, tanto a nivel nacional como internacional, porque se interesan por el estilo de vida que lleva esta gente, la unión que hay entre ellos, y cómo todos se preocupan por impulsar el lugar donde ellos habitan. Seguiremos conversando con el señor Terukiwaki. Al regresar de esta pausa, no se muevan porque vamos a enterarnos de otros aspectos importantes, tanto de su llegada a este pueblo, a este municipio de Constanza, como del desarrollo que han ellos impulsado hasta el momento. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos. Félix Corona. Fotografías y videos ahora completamente renovado en su nuevo local. Contamos con parqueos para clientes, amplios espacios en áreas de trabajo y estudio fotográfico con una gran variedad de escenografías. Disponemos de equipos de impresión de fotos al instante desde su celular. Portarretratos, accesorios y albunes de distintos tamaños al precio que usted puede pagar en esos momentos especiales de su vida. Asegure la calidad. Las fotografías de su boda, cumpleaños o sesión de fotos familiar está garantizada con Félix Corona. Fotografías y videos. Solo contigo. Yo construyo la paz compartiendo alegría. Porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilo de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Continuamos en este recorrido por el municipio de Constanza, donde estamos compartiendo con el señor Teruki Waki, un japonés que llegó aquí a esta ciudad a la edad de un año y medio con sus padres y desde entonces ha desarrollado su vida en este lugar teniendo cinco hijos. Se casó con una dominicana y aquí está con nosotros dándonos detalles de su vida, de su crecimiento tanto personal como profesional en este país que se llama República Dominicana, pero específicamente en este municipio que se llama Constanza. Señor Teruki, continuamos aquí con nuestro público que está disfrutando este momento estelar, esta entrevista donde usted comparte con nosotros cosas que son hasta íntimas, porque hablarnos de su familia, de sus hijos. Pero ahora quisiéramos saber cómo ha sido su relación con su familia en Japón, ya que nos dijo que solo ha viajado dos veces después que llegó a este país, hacia Japón. Entonces, ¿cómo ha mantenido esta relación con su familia allá? Bueno, realmente quien mantiene la relación con los familiares de Japón es mi madre y mi hermana, porque ellos hablan bien el japonés. Entonces ellos casi dos o tres veces a la semana conversan por teléfono. ¿A usted se le complica o...? Sí, se me hace bastante difícil entablar una conversación en japonés. ¿Y qué extraño? Es tan difícil aprenderlo porque es extraño que usted no se haya preocupado quizás por aprender ese idioma o tener mayor contacto con ellos. Sí, usted tiene razón, es verdad. Fue descuido mío no aprender el idioma, el japonés. Usted me hablaba de su madre, ¿todavía dónde vive ella? Ella vive aquí conmigo, sí. ¿En su casa? Sí, así es. ¿Y la hermana de ella? No, es mi hermana. La hermana suya. Sí, mi hermana y una sobrina. Excelente. Nosotros también supimos sus relaciones con el embajador. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes manejan en esa amistad con una persona que es embajador de Japón en República Dominicana y que es como una, vamos a decir, un complemento para lo que usted desarrolla desde aquí? Bueno, realmente el gobierno japonés siempre está preocupado por sus ciudadanos que están en el mundo entero y naturalmente la colonia japonesa de la República Dominicana es pequeña y por ese motivo podemos mantener una relación bastante directa con el embajador, o sea, el embajador de turno naturalmente. O sea, normalmente al cual le toca venir hacen el mismo contacto. Por lo general así es, sí. Porque yo me manejo más de cerca con los embajadores porque yo soy el presidente de la asociación de japoneses en Constanza. Actualmente el municipio de Constanza se encuentra en un gran momento a nivel turístico. Vemos que la gente quiere, se interesa en conocer este lugar. ¿Qué cree usted que es lo que le llama la atención a la gente cuando decide venir a conocer Constanza? Mire, en el caso particular mío, a mí me da mucha pena que se vaya cambiando la producción agrícola hacia el turismo. Porque realmente nosotros contamos con un clima tan privilegiado que podemos tener una producción variada, muy rica. Pero la tendencia es que vamos hacia el turismo. ¿Usted cree que llegue un momento en que se vaya, o sea, se enfoque más, que así es que está ocurriendo según lo que usted me explica. Pero un momento en que el turismo sustituya la agricultura. Es bastante probable que sí. ¿Por qué? Porque la agricultura hoy día ya no está siendo rentable en el municipio de Constanza. O sea, ¿a qué se debe esta parte? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, el costo de producción es bastante elevado. La mano de obra se convierte, se ha vuelto bastante difícil. La competencia desleal de las importaciones, que afecta mucho a los productores. Son factores que realmente no permiten que la agricultura desarrolle como debiera ser para el municipio de Constanza. Pero siendo ustedes un pueblo tan unido, aquí se nota la unión que hay entre ustedes. No sé si percibo más de la cuenta. Qué extraño que no se han reunido, o no sé si lo han hecho, para trabajar en torno a ese tema. Sí, de hecho aquí hay varias asociaciones de productores agrícolas. Y han hecho todos los esfuerzos para desarrollar una agricultura sostenida. Pero como le he dicho, por las causas que le mencioné anteriormente, no le permite avanzar. Usted es un empresario de la floricultura. Porque tengo entendido que los frutos que cosechan en su jardín, que es bastante grande, son para la producción de ustedes, sus familiares y sus amigos aquí en casa. ¿Cómo le va con el negocio de la floricultura? Bueno, afortunadamente el dominicano gusta mucho de las flores. Y por consiguiente el negocio se ha podido mantener. Y lo hemos podido desarrollar bastante bien. O sea, desde aquí, desde Constanza, ¿hacia dónde van sus flores? A Santo Domingo, básicamente. Y una parte pequeña va hacia Santiago. Muy bien. O sea, que ustedes fuera del país hasta ahora no tienen... No, no hay exportación. ¿Qué usted cree en este momento en que ustedes se encuentran? Estamos en el año 2017, desde aquel momento en que ustedes llegaron aquí. ¿Qué le falta a Constanza para tener como ese impulso que ustedes como visionarios que son, consideran? Bueno, yo diría que es muy necesario el respaldo del gobierno, del Estado en sí. Para hacer un programa de un desarrollo comunal, ¿no? Para que Constanza, como municipio agrícola, no desaparezca. ¿Y qué dicen los demás productores? Eso mismo, porque lo que más ha afectado es la competencia desleal de la importación. ¿Qué es la... o sea, en qué consiste la competencia desleal? Lo que pasa es que el costo de producción en nuestro país es muy alto, sumamente alto. Porque los gravámenes de todos los productos que consumimos, incluso los combustibles para transportar nuestra mercancía, todo es bastante caro. Entonces, al parecer, a los importadores les conviene más traer de fuera, porque lo consiguen a mejores precios allá afuera, porque la producción allá, por lo general, está subsidiada por los gobiernos. Pero aquí no, aquí no sucede eso. Entonces, ¿ustedes en ese sentido han tomado algunas medidas o hasta dónde...? ¿Qué piensan hacer? Bueno, en ese particular, yo no podría decirle mucho, porque solamente yo estoy en el área de la producción florícola. Pero, quizá la única esperanza que hay para Constanza es la producción en invernaderos, bajo ambiente controlado. Bueno, señores, muy interesante lo que estamos conversando. Y qué bueno, o sea, esto puede servir como un llamado a mucha gente, incluso funcionarios que ven nuestro programa y que se interesarían por un tema tan importante como este. Sin embargo, yo creo que es momento de hacer un recorrido por este hermoso lugar que el señor Terukiwaki nos invita. Y así ustedes pueden también tener esa vista que hemos tenido nosotros aquí. Y vamos a disfrutar con usted. Usted nos irá explicando todo lo que tienen aquí. Y así aprenderemos un poco más de tantas cosas hermosas que se pueden, que se conjugan en un solo entorno. Así que en un momentito ustedes estarán con nosotros dando ese hermoso paseo. Sí, a los que les gusta la cosa blandita, la comen así, sino durita, así como una manzana, una pera. Wow. ¿Y esos que son pinos? Sí, es el que llaman pino limón. ¿Y esos que son para tenerlo ahí? No, para cortes. Esos se cortan los follajes así, tú sabes, para hacer los arreglos de flores. ¿Huele esto? Sí. Hazle así así. Ay, qué rico huele. Sí. Yo construyo paz, paso a paso, a través de mis canciones, compartiendo mis mejores sentimientos, para inspirar acciones que contribuyan al cambio social de forma positiva. Y tú, ¿cuál es tu buena práctica para construir la paz? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es lo que denominan aquí, todo el mundo lo conoce como pino limón. Ok, ¿para qué sirve? Nosotros lo usamos como follaje de corte. ¿Para flor? Sí, para hacer los complementos, para los arreglos florales. Los arreglos florales. Sí, así es. Bueno, señores, esta es la finca. Bueno, personal, porque está en la casa de Teruki. Aquí tenemos un árbol precioso. Mira, hasta pequeñito se ve aquí. Sí, me encanta. Y es curioso. Cuéntenos de este fruto tan bonito. Sí, este es lo que llamamos kaki en japonés. En inglés le llaman persimón. O sea, entonces ustedes lo trajeron de Japón. Sí, esta planta se trajo de Japón, naturalmente, sí. ¿Y cómo la consume la gente? Se consume fresco, así como está. Pues se consume mucho, más o menos, ¿qué precio tiene si yo decido ir al supermercado y buscarlo? Bueno, esta planta que tenemos aquí solamente es para el consumo de la familia y los amigos de la familia. Aquí en Constanza solamente hay una producción comercial de kaki. ¿Dónde está? Está en Cañada Seca. Sí. Muy interesante, señores. Vamos a ver las flores ahora, que están del otro lado. Qué rico huele eso. Ahora sí, estamos en su escenario. Aquí están las flores. Digamos que esta es su parte favorita. Así es. ¿Cuántos años tiene usted dedicándose al cultivo de las flores? Bueno, mi padre fue el que comenzó con el cultivo de las flores. Pero hubo una temporada que se interrumpió el cultivo de las flores. Y hace unos 12 años yo retomé la producción florícola otra vez. ¿Qué tenemos por aquí, entonces? Estos se llaman simbidium. Son unas orquídeas de zona fría. Si son de zona fría, ¿cómo hacen para venderlas ellos? Bueno, porque las vendemos cortadas. Sí. Para hacer arreglos florales o ponerlos en jarrones. O sea, no para tenerlas en la siembra ni nada. No, no como mata, no. ¿Cuántos tipos de flores ustedes cultivan para la venta? Bueno, aparte de los simbidium, nosotros tenemos lisianthus, snapdragon, otro tipo de flores. Pero eso lo tenemos en una finca que dista 30 kilómetros de aquí, en un lugar llamado Arroyo Frío. Usted normalmente viaja a Santo Domingo por el tipo de negocio que tiene. ¿Cuál es la diferencia que usted nota cuando sale hacia Santo Domingo entre la gran urbe y lo que es Constanza? Bueno, realmente a mí no me agrada mucho ir a Santo Domingo. Me siento bastante incómodo ya porque la ciudad es tan congestionada y tan difícil andar por la ciudad. ¿Usted cree que en algún momento Constanza pueda llegar a ser igual que Santo Domingo? Yo lo dudo porque nuestra extensión es tan pequeña. Además, como es un municipio intramontano, no creo que pueda desarrollarse nunca como una gran ciudad. Pero sí es el deseo de alguno de ustedes porque vemos cómo promueven a su ciudad y, como decía usted, están tratando de traer el turismo hacia Constanza. Sí, pero eso no implica que se convierta en una ciudad como Santo Domingo, sino un pueblo llamativo, bonito para el turismo. Eso es lo que nosotros queremos, que se mantenga la esencia del pueblo. ¿Cuáles son sus expectativas a corto plazo en lo que tiene que ver con su negocio? Bueno, el negocio de la floristería va a seguir creciendo porque es que al dominicano le encantan las flores, tanto los hombres como las mujeres. Y creo que el consumo siempre va a permanecer creciendo sostenidamente. Señor Taruki, nosotros nos sentimos muy complacidos de conversar con usted. Siempre la producción de nuestro programa dio venir a Constanza y desde aquí nutrirnos de lo que hacen ustedes. Nosotros hemos visto en una manera muy especial cómo ustedes trabajan, la gente de Constanza es muy trabajadora, los unidos que son y cómo se ayudan entre ustedes. ¿Estoy bien en mi percepción o hay algo que a Teruki y Iwaki no le gusta del entorno donde se desenvuelve? No, para nada. Y así como usted dice, el Constancero es la persona más laboriosa que conozco de República Dominicana. Porque en un clima frío la gente está de pie desde las 5 y 5 y media de la mañana, laborando de sol a sol. Y aún llueva, trueno, vente, están siempre en su parcela trabajando. Para finalizar, hay temas sociales que no hemos tocado porque no es su especialidad, pero de lo cual yo entiendo que usted no está ignorante, porque aunque quizás no tenga tiempo de ver tantas noticias, pero en el camino a la capital escucha una que otra. Y sabemos cómo se encuentra nuestro entorno ahora en el sentido de la juventud, la violencia contra la mujer, la delincuencia en algunos aspectos. Entonces, usted, ¿cuál es su punto de vista acerca de esta situación en comparación con lo que se vive en Constanza, desde donde se escuchan muy pocas noticias negativas? Sí, mire, está demostrado que en los lugares donde hay fuente de trabajo, la delincuencia es muy baja. Por eso yo pienso que el Estado debe enfocarse, crear fuente de trabajo para que la persona viva dignamente de su trabajo. Y con eso se reduciría drásticamente la delincuencia. A mí me parece que la delincuencia es la falta de oportunidades de trabajo para desarrollarse en un trabajo, desarrollarse económica y socialmente. Por eso el gobierno debe enfocarse en eso, para disminuir la delincuencia. Finalmente, ¿qué le aconseja a usted a las personas que nos están mirando en sentido general de cómo adoptar el buen vivir como lo ha adoptado usted, que se le nota que se mantiene joven y radiante gracias a su estilo de vida? Bueno, la gente que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo que nos gusta, siempre lo vamos a hacer con mucha satisfacción y por consiguiente vamos a vivir a gusto haciendo nuestro trabajo y desarrollarlo lo más bien que se pueda. Así que yo exhorto a todas las personas que puedan encontrar, ¿cómo le digo?, la vocación suya para desarrollarse, pues que la busquen y la desarrollen. Así es, señores. Vamos a aprender de lo que nos dicen aquella gente que tiene más experiencia y que su experiencia lo ha llevado hasta aquí, hasta donde está el señor Terukiwaki, quien vino desde Japón a Constanza hace muchísimos años, hace muchos años, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Y ha desarrollado su negocio desde aquí, ha progresado y tiene una vida envidiable porque esto es vivir en el paraíso. Así que ahora continuamos con nuestra programación, No hace vallos en su segmento, No hay tu belleza, no tiene algo muy interesante de lo cual queremos aprender como siempre. Así que nos vamos con Noa y luego retornamos con nuestro siguiente segmento. Gracias, Odir. Qué bueno reencontrarnos una vez más en esta ocasión. Voy a estar hablando de algo que me llama muchísimo la atención y es el error más común y es un error que las mujeres cometemos y es porque no sabemos. Y es que el rostro, por lo general, no lo maquillamos blanco. ¿En qué consiste? Bueno, es un poco difícil uno encontrar la base y el polvo que va acorde con uno. Por las redes sociales, por donde quiera me están tirando diciéndome Noa, ¿cuál es mi tipo de polvo? Una de las partes del cuerpo que uno debe de tomar en cuenta a la hora de uno elegir el polvo y la base es esta parte y esta parte aquí. Por ejemplo, aquí tengo esta base que es para la mujer morena, pero no con la piel morena, morena, ni morena como yo, porque es más oscura que yo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta base, que es de este color, y en el caso, por ejemplo, si yo quisiera utilizarla, que es un tono más oscuro que el mío, yo la podría utilizar, entonces el polvo lo utilizo más claro. Me da la entender, si la base está muy oscura y usted es como de color como yo, que son morena, pero con la piel más clara, entonces yo podría utilizarla, pero el polvo sería más claro. A lo inverso, por ejemplo, si la base es muy oscura, entonces el polvo es un poco más claro. Me da la entender. Entonces, me llama mucho la atención que veo personas, por lo general, las mujeres hoy en día no queremos vernos morenas. Y eso es un gran error, porque usted tiene que llevar con orgullo el color que usted posee. Si usted es morena, maquíllese como una morena. Si usted es blanca, maquíllese como una blanca. Pero yo veo mujeres del color mío, del color mío con base de este color. Y me llama la atención, porque entonces cuando usted se hace fotos, la cosa queda un poco complicada. Entonces, ya saben, chicas, si usted es morena, tiene que elegir bien su color de base. Usted lo busca aquí, usted se lo aplica aquí y hace aquí. Entonces, cuando usted se maquilla, usted mira esta parte de aquí. Usted se mira el cuello, que vaya uniforme con el rostro. Será pues hasta una próxima entrega. Bye. Señores, trasladarnos a este escenario natural, exuberante, diferente, para llevarles a ustedes lo que les gusta, ha sido una excelente idea de nuestra producción general. Ese es nuestro productor general, un hombre lleno de ideas, quien ahora nos presentará su segmento Caminando con Félix. Yo creo que en esta ocasión estamos todos caminando con Félix. Por eso es muy importante saber qué nos tiene Félix Corona en su segmento en este día. Los limpiavidrios. Son parte de esta cotidianidad y forman parte de un sector informal que inventa y reinventa múltiples mecanismos de sobrevivencia para no dejarse morir, para buscarse el moro como sea, lo cual supone en algunas ocasiones quebrantar las reglas del orden y la privacidad que deben tener las personas que conducen por las vías públicas. La mayoría de estos jóvenes proceden de barrios marginados de las principales provincias del país. Sus tutores suelen ser madres solteras, las abuelas o simplemente duermen en vehículos o casas abandonadas. Yo vivo con mi mamá y con una prima mía, con una sobrina mía, con una prima mía solamente. Mi mamá no trabaja, o sea que soy yo. Claro, yo no tengo ayuda, loco. Yo vengo aquí a buscar los partidos de la comida, tú sabes. No, yo vivo en una pensión. Aquí en Puerto Plata, porque en realidad no soy de aquí, yo soy del sur, de Baní. 23% de personas entrevistadas catalogaron positivamente el trabajo de los limpiavídeos, mientras que el 77% prefiere que estos desaparezcan de su vista. Muy pocos profundizan sobre las causas y resultados de este ejercicio laboral informal. Aunque ellos están buscándose la vida, tú sabes, pero molestan al turista. A veces tú ves que ellos les paran un vehículo y si no les dan nada, ellos lo escupen, les deshacen el vehículo, eso es una mala imagen para nuestro turismo del país. Ah, en cuanto a los limpiavídeos. Sí. Eso es, eso no puede existir aquí, eso no puede existir en este país, no sé ni en el mundo, porque eso le puede causar muchos problemas a ellos, como al conductor también, ¿tú me entiendes? Los limpiavídeos, a veces son medio imprudentes y medio molestosos, hay que tener en cuenta con ellos. Lo que digan los demás, no importa, es lo que interesa, en verdad, tu sentimiento de que tú llevas dentro de tu cuerpo. Como las personas te catalogan que somos viciosos, en verdad, nosotros nos hemos buscado. Ve, porque si habemos 200 limpiavídeos, no todo el mundo es correcto. ¿Qué tú crees que piensa la gente de lo que tú vas a hacer? ¿Cómo le digo? Hay personas que sí que piensan bien, hay personas que piensan mal, porque la verdad hay que decirlo, como hay muchas personas malas, habemos muchas personas humildes, ¿me entendió? Bueno, por ahora yo creo que yo me siento bien porque yo convivo con mi familia, ¿me entendió? Y me busco mi dinero aquí sin tener que hacerlo malestar. ¿Vive con tu mamá y con tu papá? No, 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 yo vivo solo con mi esposa. ¿Tienes tu esposa y tienes hijos ya? El primero, está embarazada, tiene ocho meses y pico. Para mi cliente y la gente de esta zona saben que yo hago un trabajo bueno, pero hay mucha gente como no me conocen y como me ven quizás piensa que es un pesado, y yo sé que hay una gente mala, pero no es todo lo que veo, ya no es oro. Yo siempre trato de buscar lo mejor aquí, que no pase el problema. Yo por ahora lo que yo más quiero en mi provisión es ser un bailarín. Un bailarín es lo que yo quiero. No, como yo ayudo a mi mamá en la casa con lo que hay que comprar y la comida y cosas así. Si tengo que comprarme un pantalón, me lo compro, ¿no? ¿Y has pensado cambiar de empleo algún día? Claro que sí. Estoy sacando la cédula, por ejemplo, ahora mismo y estaba en estos días. ¿Cómo tú piensas que estás siendo aceptado en tu trabajo? ¿Cómo le ven la gente en tu trabajo? ¿Qué tú piensas de eso? Algunos lo ven medio, pero algunas gente son buenos y ellos nos ayudan y nos quieren. No, ellos algunos que le echan boche, uno no le hace caso, se va, le da la espalda. Por principios, algunas personas se niegan a pagarles manifestando que esto implicaría un estímulo para que ellos se mantengan en el sitio. El gobierno, quien sea, tiene que quitar eso. Mira, tira una empaja, tú tú no sabes, si va a tomar un accidente con el miedo de que le rompan los cristales a uno. No, eso tienen que quitarlo. Que tienen que quitarlo. La mayoría son indeseables. Ellos se buscan la vida, pero por otro lado también es peligroso. A veces uno quiere salir hacia adelante, entonces ellos vienen y se les meten en el medio. Yo lo estoy buscando realmente, mira, ahora lo voy a dar allí, pues. ¿Por qué? Malo que se hagan por ahí, se atracan y roban. Bueno, eso es un trabajo informal a la sociedad, que hay que darle chance. Es un trabajo informal como cualquier otro, pero genera la pobreza y es su desarrollo. Bueno, eso va a ser erradicado. Vamos a ver la política, la política económica de nuestro señor presidente. Eso se va a terminar. Yo pienso que eso es prácticamente imposible. Ellos lo que van a hacer es trasladar el mar de un sitio hacia otro, porque son personas que tienen una necesidad de empleo. Tú entiendes que ahora mismo la provincia de Puerto Plata no se la está ofreciendo. Con el agrado de algunos y el rechazo de la mayoría, los limpiavidrios son una realidad nacional. Lo más probable es que los sigamos observando en las principales ciudades. Sin embargo, crear culturas ciudadanas aplicables a toda persona, sin importar su condición social. Es responsabilidad del Estado, en primer lugar, y de aquellas instancias de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, buscar una salida digna a tantos jóvenes que se lanzan a las calles a buscarse un dinerito en el tiempo que deberían estar en los centros de estudios escolares o universitarios. Los limpiavidrios como ciudadanos y seres humanos tienen derecho a la vida, a la dignidad y al respeto. Pero estos deben ser educados para que desarrollen una cultura ciudadana de respeto a los demás. Los limpiavidrios son parte de nuestra sociedad, merecedores de mejores oportunidades. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Agradecemos sinceramente a Milena Delgado, quien nos ha hecho los contactos más importantes, para venir a esta ciudad de Constanza. Estuvimos en el Hotel Constanza, hospedados, donde nos dieron un trato maravilloso. Visitamos Antojitos de Lauren, que es donde hacen la mejor pizza. Ahí hacen la pizza que se llama Pizza Constanza. También el restaurante Aguas Blancas, un lugar muy interesante, donde también tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas. Les damos las gracias sinceramente por aceptarnos aquí. Y gracias a nuestro equipo, que como siempre, con mucha dedicación, esmero y cariño, prepara este segmento con tanto amor para ustedes. Así lo hace Sosua Online, una página que es idea de Anderson Almonte, y que él ha traído esa idea a la televisión. Así que veamos qué nos tiene Anderson en su segmento Sosua Online. Saludos amigos. Muchos se preguntarán el por qué la lentitud de los equipos, después de transcurrir unos cuantos años. Eso lo vemos en celulares, lo vemos en portátiles, en computadoras de stop. Vamos a llamarles gadgets, todos esos equipos. Los gadgets pueden tener lentitud, ya sea por problema de software o problema de hardware. En muchas ocasiones, cuando se hacen esas famosas sugerencias de update, actualizaciones de aplicaciones o de programas que usted tiene instalado en su máquina, provoca que haya una exigencia de parte del software. Esa exigencia de parte del software es que el hardware sea, el equipo físico hardware, sea a tiempo o en condiciones para los requerimientos de ese programa. Ejemplo, en estos tiempos vemos realidad virtual, realidad aumentada, que usted puede descargar de esa aplicación, de cualquiera de los apps, pero le exige que su equipo también esté acorde. Ahí automáticamente vemos la lentitud. Aparte, cada vez que usted va ocupando más espacio en su equipo, provoca que al tener menos espacio para las funciones, eso crea lentitud. Fíjense que hay muchas aplicaciones para darle mantenimiento de espacio, espacio físico, en disco duro o en memoria. Pero esas aplicaciones no limpian como deberían limpiar. Usted a veces tiene que reiniciar los equipos a modo fábrica, reiniciarlo totalmente. Pero luego usted va a estar diciéndole que ponga aplicaciones, programas en el inicio al cargar el sistema operativo. Cuando hablamos de sistema operativo puede ser, como le dijimos, de cualquiera de los gadgets antes mencionados. Entonces, aunque usted reinicie al final, la lentitud regresará. No así lo que ha pasado, un ejemplo, vamos aquí, lo que pasó con la compañía Apple, con su iPhone, que ahora, hace unos días, hubo un escándalo de que ellos revelaron sobre que la batería estaba, cuando iba perdiendo la vida útil, porque son baterías de litio, entonces, esa batería, cuando va perdiendo la vida útil, ellos utilizan parte del software para que pueda seguir el celular encendido. Pero eso conlleva a qué? Conlleva a lentitud en el equipo. Y ahí es que ustedes ven, y ellos lo admitieron, lo admitieron, que ese tipo de actualizaciones que han hecho en los equipos de ustedes es que ha provocado esa lentitud, pero ¿por qué? Por la batería. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Que así también no lo hagan por negocio, que la lentitud sea provocada en cualquier actualización para que usted tenga que comprar la siguiente gama de nuevos equipos móviles o de nuevas computadoras. Entonces, recomendación. Antes de todo, miren, el iTunes. El iTunes, ustedes lo tienen en PC o lo tienen en MacOS, en el sistema operativo de la Mac. Y lo primero es que se actualiza a cada momento. Esa actualización que hace, lo más gracioso es que el entorno del iTunes, ese entorno que ustedes ven ahí, es el mismo siempre. Solamente se fundamenta en streaming de música o de video, y se fundamenta en grabar DVD o CD, el mismo entorno. Entonces, ¿qué actualiza detrás? Eso es lo que provoca la lentitud. Tanto en Mac, tanto en Windows, tanto en Android, esas son las lentitudes. La recomendación que les podría dar es la siguiente. Mantengan siempre su celular con la mayor cantidad de espacio de su almacenamiento, porque espacio de almacenamiento limitado indica mayor consumo de memoria, y mayor consumo de memoria indica lentitud. Nada que ver el procesador, el procesador más la memoria puede seguir funcionando con una vida útil siempre. Ahora bien, cuando ya el almacenamiento sí se ve limitado, hace que los demás recursos de sus equipos, de sus gadgets, se vean también limitados. Entonces, siempre mantenga limpio y no traten de que el inicio de su gadget tenga cargado en memoria todas esas aplicaciones. ¿Por qué tener aplicaciones que son irrelevantes, que usted no va a estar utilizando? Entonces, trate de hacer eso para que tenga mayor rendimiento su equipo. Esa es la mejor solución que vemos para el momento. Gracias. Seguimos con ustedes. Félix Corona. Fotografías y videos ahora completamente renovado en su nuevo local. Contamos con parqueos para clientes, amplios espacios en áreas de trabajo y estudio fotográfico con una gran variedad de escenografías. Disponemos de equipos de impresión de fotos al instante desde su celular. Portarretratos, accesorios y albunes de distintos tamaños al precio que usted puede pagar. En esos momentos especiales de su vida, asegure la calidad. Las fotografías de su boda, cumpleaños o sesión de fotos familiar. Está garantizada con Félix Corona. Fotografías y videos. Estilo finca. Así estamos nosotros. Anduvimos por todos estos árboles, conociendo diferentes aspectos de la naturaleza que nos explicó el señor Terukiwaki. Aquí aprendimos conjuntamente a ustedes cosas nuevas y conjuntamente a nuestro equipo que se ha dedicado a trasladarse desde la comodidad de sus hogares a este lugar tan hermoso donde disfrutamos hacer un programa muy diferente para todos ustedes. Así es Odil en la crónica semanal, un programa variado, un programa con contenido sano, un programa que pretende atraer cosas interesantes a todos ustedes, a sus hogares. Por eso vinimos aquí y les hacemos la invitación para que usted venga a conocer personalmente el municipio de Constanza. Algo muy diferente, muy especial, al igual que su gente. Así que será hasta la próxima semana cuando estaremos en otra entrega más, posiblemente desde el mismo Constanza, porque mi equipo me ha pedido que nos quedemos en este lugar y yo no tengo más nada que complacerlos. Este es su programa Odil en la crónica semanal. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!